Mi nombre es Aitor Arnaiz, me presento, vengo de ICA4 Techniker, soy el director de una de las unidades de I más D, la unidad de sistemas de información inteligente, y traigo un tema aquí, a esta jornada, que supongo que sorprende un poco. IoT y Big Data dentro del sector agroalimentario. Así a primeras, no hay mucho sector aquí dentro del País Vasco, pero mi intención es, dentro de esta jornada, intentando tocar el mayor número de palos posible, traer a colación un sector que puede tener, salir un poquito de la caja, como podríamos decir, y hablar de un sector que puede tener dos vertientes interesantes. Una, que es muy interesante, que no hay mucho en el País Vasco, pero sí que a nivel del Estado hay mucha necesidad, hay mucho interés, que lo pueden cubrir tecnológicas de aquí del País Vasco, y segundo, que tiene ciertos condicionantes que son, digamos, en algunos sentidos más avanzados de los que tiene la industria metalmecánica, más típica de aquí, por ejemplo. Vamos a entrar un poco en detalle y vamos a ver realmente de qué hablamos. La charla, al final, pues voy a introducir un poco este sector, qué tiene que ver con la IoT y con el Big Data, y luego también vamos a poner un ejemplo de uno de los temas que llevamos trabajando un par de años. Bien, por un lado, ¿por qué el agroalimentario? El agroalimentario tiene los mismos requerimientos OEE que ha comentado el anterior ponente, digamos, en cuanto a necesidades de mantenimiento, en cuanto a mayor productividad, en cuanto a calidad de producto, etc. Pero, además, tiene una serie de componentes sociales que lo hacen especialmente relevante hoy por hoy. Estos componentes, por ejemplo, es la capacidad productiva. En esta industria, para el año 2050, se espera duplicar la producción a nivel mundial. No sé si conocéis alguna industria que tenga un requerimiento parecido. También hay unos requerimientos de sostenibilidad, kilómetro cero, bienestar animal, etc. Muy importantes. Y, por último, pues un poco la foto también que aparece ahí en el diagrama, están los requerimientos de seguridad y calidad alimentaria. Creo que todos somos conscientes de la importancia que esos requerimientos tienen a nivel de este sector. Que yo creo que no son comparables prácticamente en casi ningún otro sector. En la alarma que provoca cualquier cosa. Dicho eso, pues evidentemente, también a este sector, como a todo el resto, ha llegado la reducción de costes, la madurez que se ha producido en los últimos 5 o 10 años en cuanto a costes de adquisición de información, sensórica, sensórica de todo tipo, que, por ejemplo, para el agro puede estar relacionada con sensórica en la tierra, sensórica en las etapas de proceso, vino, líquidos, lo que sea, inspección, etc. En la transmisión de los datos, en el almacenamiento de los datos, la nube es el exponente, la facilidad que te da para crecer bajo demanda, etc. Entonces, todo eso realmente nos permite, permite a todas las industrias, incluida la agroalimentaria, pensar en las capacidades que puede, digamos, el beneficio que puede sacar de todo esto. Este beneficio, al final, pues se lleva, digamos, pensando en los datos, se lleva también, como no, al mundo de la traslación, desde los productos hacia servicios. Un caso típico que igual habréis visto en más de una ocasión es el de un fabricante de maquinaria agrícola, John Deere, en el cual realmente su punto de partida es, digamos, el tractor. Ese tractor lo convierte en un tractor más inteligente, se convierte en un tractor más inteligente y conectado, y en ese momento se empieza a cuestionar, bueno, o sea, ¿realmente qué quiere mi cliente? ¿Quiere ese tractor? No, no, lo que quiere es tener una buena cosecha. Entonces, lo que hace es darse cuenta, anticiparse y decir, oye, realmente yo lo que le puedo ofrecer ya, porque yo tengo una gestión, gracias a esa conexión, tengo una gestión de flotas, sé realmente qué le puedo dejar a ese... Pero no solamente eso, tengo también información de semillas, de cuál es el estado, de cuántas hay, de dónde están. Tengo información meteorológica, tengo información de agua. Con todo eso le puedo dar una solución. No le tengo que dar un tractor, le doy una solución. Entonces, este fue uno de los primeros ejemplos realmente en donde se ve una utilidad. Hay otros también, evidentemente, Boeing, etcétera, pero ese es uno de los primeros ejemplos en donde se ve la importancia de los datos para evolucionar el negocio. Claro, esto en el mundo agroalimentario lo ha visto John Deere, pero también lo están viendo muchísima más gente. Lo están viendo otros fabricantes de maquinaria, lo están viendo gente de la cadena alimentaria, desde Pepsico, desde gente bajo, hasta empresas más distribuidoras, Carrefour, Mercadona, etcétera. También lo están viendo todo el mundo de la industria IT, o sea, para empezar, Amazon. E incluso hay diferentes tipos de entidades que realmente están apostando muy fuerte por este formato. ¿Eso qué quiere decir? Volviendo, enlazando un poco, porque al final todo está muy enlazado con lo que pasaba antes, sí que aquí se puede ver como dos tipos de interacción de las empresas con el tema de los datos. Una es, digamos, el estar integrados dentro de una cadena en donde hay un actor muy fuerte, uno de estos, que de alguna forma monopoliza, tiene el monopolio de los datos, y tú te adhieras a él, o punto. Y una segunda es trabajar en un sistema más abierto. ¿Por qué? Pues porque en esos momentos, literalmente, por ejemplo, en Europa, en América no pasa tanto, pero en Europa hay millones de pymes, millones de pymes agroalimentarias. Entonces, eso significa que realmente, bueno, pues puedes ir con el más fuerte, pero muchas veces te interesará tener tu propia plataforma, tener una plataforma con cierta confianza, que se ha hablado antes y que se va a hablar mucho más después, y esa confianza que te permita saber quién tiene tus datos, a quién se los dejas, y cuánto valor tienen tus datos, ¿vale? Entonces, todo eso, de alguna forma, forma parte ya de este mundo. Teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos ofrecer desde el País Vasco? ¿Qué podemos ofrecer para empezar desde los centros como nosotros? Pues lo que llevamos haciendo ya mucho tiempo en otros sectores, ¿no? Llevamos haciendo sensorización, comunicación, IoT, llevamos haciendo analítica, pues estamos todo el día hablando de esto y trabajando en esto, no solo hablando. Pero además también, en este caso, sí que también es muy, muy importante el trabajar en plataformas. Trabajar en plataformas abiertas, sobre todo. Plataformas que realmente puedan habilitar una conexión entre múltiples actores. Porque aquí en esta cadena no solamente estamos hablando del productor, digamos, del productor de lo que sea, y del distribuidor, del procesador, etc. Estamos hablando del de semillas, del veterinario, de certificadores. Hay muchísima gente interesada en participar. Y luego, por último, evidentemente, hace falta un control de acceso y sobre todo un control de uso de los datos para facilitar esa confianza, ¿no? Bien, dicho eso, os voy a presentar un pequeño ejemplo de lo que estamos haciendo que tiene parte de estas características, no todas, pero apunta a lo que viene, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una gestión de una cadena vírgula. Esto es un proyecto, todavía no es un producto, es un proyecto que está enmarcado dentro de uno más grande, que se llama Internet of Food, que es Internet of Things, dedicada a alimentación y a granja. En este caso, realmente, nos estamos centrando en tres etapas, que serían la producción, la producción aviar. Estamos con Sada. Sada es una empresa, bueno, dentro de un grupo más grande, que se llama Nutreco, dedicada a producción animal. En este caso, tiene decenas de granjas, en las cuales realmente produce pollos, que crecen durante dos meses y luego son enviados a proceso. Ellos están interesados en mejorar esa gestión. Luego os diré por qué, porque luego hay unos impactos muy importantes. Pero lo que estamos haciendo ahora es monitorizando una serie, tres granjas, en las cuales hay unos 30.000 pollos que crecen durante esos dos meses y luego se mandan a matadero. ¿Qué queremos mirar ahí? Queremos mirar la producción, cómo se produce, gestionarla mejor. Aquí hay cosas. Pero no solo eso, queremos mirar también cómo se transportan, cómo se manipulan, porque hay muchos problemas, y cómo de alguna forma eso influye en la calidad de la carne final. Entonces, para eso también además existen otras empresas que lo que hacen es ayudar, dar un soporte tecnológico. Bien. Esto sería un poco de dónde vamos en la parte IoT, por decirlo de alguna forma, y cuáles son las conclusiones que queremos mirar. ¿Cuáles son los objetivos? De los datos, de los sensores a los objetivos. Sensores medioambientales, sensores que están en las granjas y sensores que están en los transportes. Sensores, digamos, de manipulación, pulseras de carga. Realmente saber cómo una persona durante cinco horas o varias personas durante cinco horas están cargando y descargando todas las aves de los camiones. Control de la granja y luego diferentes sistemas de peso, de silos, de agua, de los mismos pollos, de cómo van creciendo, etcétera, que nos van a permitir gestionar mejor la granja, darle un cierto bienestar a los animales durante todo el proceso. Van a permitir también saber realmente cómo se está manipulando, si existe alguna ineficiencia. Y por último, ver toda la gestión en su conjunto. Estamos trabajando en ello, sobre todo en las partes que están más en gris, todavía estamos en ello. Para empezar, lo primero que necesitamos es saber realmente cómo vamos a gestionar todo eso. Esto es un esquema, una plataforma, un concepto genérico de plataforma independiente absolutamente de cualquier tipo de tecnología, sea Microsoft, sea Azure, sea Microsoft, sea Amazon, lo que sea, que de alguna forma hemos trabajado durante bastantes años internamente para poder hablar entre nosotros y saber realmente qué es lo que queremos. Creemos que aquí están contenidos más o menos todos los elementos que nos interesa poner en marcha a diferentes escalas, dependiendo del problema y de la tecnología que se vaya a implantar. Esto, por ejemplo, en el caso nuestro, en este caso se implementa en un sistema relativamente sencillo. Por ejemplo, en la columna central, que es la del procesamiento de datos, realmente lo único que necesitamos es una persistencia de datos. No hace falta un procesamiento muy complejo, pero bueno, de alguna forma, lo tenemos especificado y sabemos realmente qué queremos hacer. En ese nivel no hay muchos problemas, pero sí que lo que sí tenemos es ciertos requerimientos que nos vienen de que tenemos que hacer una comunicación con parte de los tecnólogos, de las otras empresas que hay en el proyecto. Tenemos que compartir datos entre diferentes empresas. Por ejemplo, para hacer una gestión de la granja, la gestión de la granja la hace una entidad concreta. Y además de eso, también tenemos que usar... Voy a coger un poquito de agua. Voy a perder cinco segundos. Vamos bien, ¿no? ¿Yosu? Sí, no, no. Vale. Sí, y vamos a tener que usar, porque es, digamos, una de las condiciones o uno de los aspectos que hemos intentado trabajar dentro de ese proyecto marco que hemos dicho, Internet of Food, con 15 casos como este, vamos a intentar trabajar dentro de un entorno que se llama FIWARE, que quiere ser, digamos, una especie, digamos, de central de servicios de Internet a nivel europeo, que está de alguna forma gestionada, no sé si algunos habréis estado de alguna forma involucrados, pues sobre todo por Telefónica, por Orange, por Atos y por NEC, algunos japoneses. Realmente, esto realmente nos hace pensar en una serie de componentes concretos que instancian esa arquitectura genérica que podía haber sido tranquilamente, por ejemplo, con Azure, con componentes Azure, pero en este caso lo hemos hecho con esos componentes, ¿no? Y son los que nos permiten, de alguna forma, trabajar toda la cadena y llegar hasta donde queremos llegar, desde los sensores hasta la decisión, que es la que tenemos ahí, la decisión en explotación, la decisión en exploración de los datos, en los dos casos. Y incluso pasar algo de información, pasar información a otras empresas. Aquí lo importante es también, pues, bueno, lo dejo, tampoco vamos a entrar en detalle, pero por lo menos lo tenéis ahí en las transparencias, que realmente hay una serie de tecnologías open source que se han utilizado en cada paso para asegurar que realmente todo esto es abierto, se puede utilizar. ¿Qué tiene además? Que por detrás, además, hay unos estándares que son, de alguna forma, los que aparecen aquí, tanto a nivel de seguridad como a nivel de comunicaciones, etcétera. Y esto, de alguna forma, es lo que nos, entre comillas, nos garantiza una cierta interoperabilidad y la posibilidad de crecer, de escalar todo este sistema. ¿Esto para qué? Pues, para sacar, pongo un par de traspas de lo que se saca, ¿para sacar qué? Para sacar predicciones. Bueno, hay una gestión de granja, una gestión que ya se está haciendo, hay un nivel de maduración bastante grande, pero también hay, digamos, unos predictores a seis, doce horas de, digamos, de cuáles, un poco, temas de temperatura, humedad, que dan un confort y que le ayudan a la granja y al transportista a regular la, no, sobre todo a la granja, a regular, digamos, las acciones para el bienestar de los pollos y, además de eso, también tenemos la información, por ejemplo, de toda la cadena, ¿no? Es decir, tenemos, por un lado, esa información, unos agregados que hemos sacado de diferentes alarmas que se producen, tenemos también una información de cómo realmente son manipulados esos animales, qué tipo de desviaciones, de movimientos se están produciendo, tenemos también la información dentro de los camiones con unos sensores que se han realizado ad hoc con robustez para que puedan aguantar, digamos, un entorno bastante, digamos, sucio, de trabajo, etcétera, durante bastante tiempo y, por último, tenemos toda la información que lo tenemos dentro del matadero, dentro del procesamiento, que nos va a permitir realmente saber qué es lo que está pasando. Eso al final se mete dentro de un sistema de decisión, de soportar decisiones, que lo que nos va a dar ahora mismo, incipientemente, nos va a dar es una idea, una muestra de realmente de cuánto, de cuánto influye, por ejemplo, en este caso, lo que hemos visto, hemos empezado hace poco a tener ya datos de toda la cadena, cómo están influyendo, por ejemplo, en ciertos meses, los meses más calurosos, sobre todo el transporte, cosa que no esperábamos, en la disminución de la calidad de la carne. ¿Qué impacto tiene todo esto para esta empresa en concreto? Pues, el impacto que espera producir es de este orden, todavía no lo ha producido, si no, pues estaríamos hablando de bastante, pero apunta un poco realmente qué es lo que hay detrás. Hay, digamos, muchos problemas a la hora, por ejemplo, de la uniformidad del lote. Claro, no es lo mismo que te salga una media muy alta que realmente puedas concentrar, digamos, el producto. Tenemos, realmente se producen muchísimos incidentes en cuanto a mortandad de aves y en cuanto a calidad, hematomas, alas rotas, etcétera, que se producen en todas las aves y eso se produce en todas las etapas. Tenemos también, y bueno, todo eso puede suponer, claro, vamos a decir, 60, 70 granjas, pues produce bastante impacto económico y no solamente es eso, claro, esa es la parte económica, la que tenemos todos, claro, pero luego también hay una parte social muy importante. Todo lo que disminuyamos ahí es una disminución en tratamientos agresivos, para empezar, antibióticos, etcétera. Y bueno, también hay una disminución de carne de desecho, o sea, el tema de tirar parte de la producción, pues bueno, podemos imaginar lo que es, todo eso de alguna forma son los impactos que tiene todo este sistema. Bueno, ya para ir terminando, conclusiones, creo que me queda un minutillo, pues comentar eso, lo que yo quería dejar un poquito claro es eso, que este es un sector un poco extraño, casi todo, digamos, el entorno del País Vasco, pero que merece la pena echarle un ojo, sobre todo desde nuestra posición de líderes en tecnologías de IoT y Big Data. Yo considero que tenemos esa posición, no sé si será eso, pero yo creo que estamos ahí. Tenemos eso, oportunidades, tanto en la mejora de, digamos, de los OEs y demás, como a lo largo de la trazabilidad de toda la cadena. Creo que uno de los valores es trabajar en arquitecturas de código abierto, creo que va a haber charlas después que van a hablar de todo esto, y realmente aquí el tema de la confianza es clave, como en todos los sectores, pero es que aquí yo creo que es todavía más, el tema de realmente las relaciones de confianza. Ahí hemos hablado, ha hablado mi compañero y van a hablar después de IDS, International Data Spaces, por ejemplo, que yo creo que es una vía muy importante para tener en cuenta y en estos casos, pues bueno, pues está ahí. Y nada más, esto es un poco lo que quería comentar, muchas gracias por vuestra atención y gracias.